A relucir que el sujeto que desató un tiroteo en un cine de Tennessee ayer tenía problemas mentales tras el aterrador episodio, algunos cuestionan si estos incidentes cada vez más frecuentes son consecuencia de la falta de atención médica, la seguridad, la falta de seguridad en cines o ambas cosas. Liliana Henao tiene lo último de la investigación. Adelante, Liliana. Así es, José. Según autoridades, lo que parecía ser otro tiroteo masivo dentro de un cine fue un ataque por un indigente perturbado que ni siquiera tenía una pistola real y quien murió baleado por la policía. Son escenas de pánico cada vez más comunes. Las imágenes muestran el terror que se vivió en este cine donde se escucharon disparos. El sospechoso, identificado como Vicente David Montano, de 29 años, entró al cine armado con un hacha, una pistola de aire comprimido y aerosol pimienta, murió baleado por oficiales que respondieron al ataque. Él fue diagnosticado como esquizofrénico paranoico, dijo hoy el jefe de policía, Steve Anderson, y otra vez, el tema de la salud mental. Viene la conducta de imitación que sucede con estas cosas, pero también el hecho de que la gente no está teniendo un servicio médico pronto, la gente no está teniendo esa intervención desde sus inicios. En su página de internet, la Asociación Nacional de Dueños de Cines declara, la gente tiene el derecho de vivir sus vidas en paz y seguridad. La seguridad de nuestros clientes y empleados es la prioridad de nuestra industria. Mucha gente se pregunta entonces si es hora de hacer cambios drásticos a la seguridad en los cines, muy similares a los que se dieron en los aeropuertos poco después de los ataques del 11 de septiembre. Este agente de seguridad quiere ver esos cambios. Si hay detectores de metales, incluso un guardia de seguridad armado en los cines, yo creo que la gente adentro se sentiría mucho más segura, explica Ayala. Mientras tanto, dice, la población tendría que ir aceptando que estos incidentes ya no son aislados. Y aunque eso es cada vez, puede ser un poco incómodo hablar al respecto, expertos sugieren que cuando uno va al cine se siente en la parte trasera para tener mejor visibilidad. También poner su teléfono en vibrador por si hay que llamar al 911. Y por último, saber dónde están las salidas de emergencia y como siempre, estar alerta. José?